Tiffany estaba feliz al pie del altar, radiante con su vestido blanco y rodeada por sus tres hijos. Sin embargo, una angustia la carcomía por dentro, pues los minutos iban pasando y Alberto, su novio, aún no llegaba. Los invitados esperaron pacientemente dos horas y poco a poco se fueron yendo, hasta dejar completamente sola a Tiffany con sus hijos y también sola con su familia. La novia, la verdad es que no comprendía por qué el hombre que decía amarla le había hecho semejante burla. Te insistí en que conociste a ese hombre durante muy poco tiempo. Creo que te precipitaste al decidir casarte con él. Ya tenías una mala experiencia, pero parece que no había sido suficiente para ti. Le dijo su padre muy molesto. Dennis, por favor, deja en paz a nuestra hija. Algo malo debió sucederle a Alberto, pues él es un hombre recto que no le haría esto a la mujer que ama, si no tuviera una razón poderosa, claro. Replicó doña Juliana, la madre de Tiffany. La mujer rasgó su vestido en la propia iglesia, se quitó los finos zapatos y salió corriendo en busca de su auto. Sus tres hijos trataron de seguirla, pero doña Juliana le pidió que se quedaran con ella, pues su madre necesitaba estar a solas. Cerca de la medianoche, Tiffany regresó a su casa con los ojos inflamados. Su mamá estaba ahí esperando a que llegara. La recibió con los brazos abiertos sin decir ni una sola palabra. Solo dejó que se recostara en su regazo y simplemente llorara, se desahogara. La novia rompió el silencio y le dijo que había recorrido los hospitales y las estaciones policiales de la ciudad preguntando si su Alberto estaba en alguna de ellas, pero la verdad es que nadie supo darle razón. Ella seguía segura de que era el hombre indicado para rehacer su vida y sabía que todo debía tener una explicación lógica, pero hasta ese momento no la había encontrado. Llamaba al celular de él y repicaba, pero nadie contestaba. Le dejó varios mensajes de voz, suplicándole que le diera una explicación, pero nunca llegó. Al día siguiente, Tiffany se levantó dispuesta a seguir buscando al hombre que amaba, así que salió a recorrer las ciudades vecinas en busca de información sobre su paradero. Así mismo, decidió contratar a un detective privado para que pudiera localizarlo. Gastó todos sus ahorros y todo resultó inútil, ya que el hombre le aseguró que parecía que la tierra se había tragado a su Alberto, pues ni su familia ni sus amigos supieron darle razón de su paradero. Un mes después de haber quedado plantada en la iglesia, Tiffany decidió que era el momento de dejar a un lado las lágrimas y retomar su vida junto a sus tres hijos, a quien sentía que estaba descuidando por dejarse dominar por el dolor. Incluso estuvo a punto de perder el trabajo porque se mantenía de mal queño y sus compañeros se quejaban de que los trataba demasiado mal. Don Dennis, el padre de Tiffany, se empecinaba en remover la llaga. Siempre le estaba recordando que una mujer divorciada y con tres hijos, difícilmente iba a encontrar a un hombre que estuviera dispuesto a hacerse cargo de ella. Seguramente el tal Alberto ese pensó bien las cosas y decidió no echarse una carga tan pesada como la de tres hijos ajenos. También debe haber pensado que tú ya no podrías darle hijos y por eso decidió plantarte como lo hizo. Le dijo el señor a su hija. Doña Juliana se molestaba con su esposo por todas aquellas cosas que le decía a Tiffany y le recordaba que su hija era una mujer muy valiosa y que no por ser divorciada y con tres hijos les merecía el amor de un hombre. Para esas alturas, Tiffany estaba resignada y dispuesta a salir adelante, por lo que no le prestaba mente las palabras hirientes de su papá. En algunas ocasiones Tiffany se preguntó si su padre tenía razón en cuanto al hecho de que había tomado la decisión de casarse con Alberto de una manera muy precipitada, puesto que apenas tres meses después de haber iniciado el noviazgo fijaron fecha para aquel enlace. Y es que en realidad nada la hacía sospechar de que aquel hombre caballeroso y encantador podría burlarse de ella de la forma en que lo hizo, pues el día en que se conocieron, en una feria tecnológica en la que participaron las empresas en las que ellos trabajaban, se habían enamorado a primera vista. El apuesto hombre de 35 años era un buen partido, pues más allá de su belleza física, era inteligente y muy bien preparado. Y soltero, claro. Cuando Tiffany le comentó que era divorciada y madre de tres hijos, a él le encantó la idea. Cuando eran novios y llegaba a visitarla, él compraba juguetes y los disfrutaba junto a los hijos de la mujer que amaba. Tiffany valoraba todas aquellas acciones que Alberto tenía para con sus hijos y con ella, pues era muy detallista. Siempre les llevaba flores, chocolates e incluso serenata, por lo que ella se enamoró perdidamente y a pesar de saber que tenía poco tiempo aquel noviazgo, aceptó su propuesta de matrimonio. Cuando recordaba aquellos buenos momentos, siempre se le escapaban las lágrimas por toda la ilusión perdida y juró que nunca más iba a enamorarse. Un domingo, cuando se cumplían dos meses de aquella fallida boda, Tiffany iba saliendo con sus hijos para la playa, cuando vio en la entrada de la casa al detective privado que ella había contratado para buscar a Alberto. En ese momento, ella tuvo sentimientos encontrados, pues pensó que el hombre finalmente había encontrado a su amado y la verdad es que no se estaba equivocando. El detective le dijo que necesitaba asincerarse con ella, porque le había mentido. Pues sí había encontrado a Alberto, pero le dijo lo contrario, porque el hombre se lo suplicó. Asimismo, le entregó una carta que contenía la respuesta que ella estaba buscando desde el día que quedó plantada en el altar. Mi siempre amada Tiffany, si tienes esta carta en tus manos, es porque ya fallecí. Sé que te pedí matrimonio en muy poco tiempo, pero lo hice porque me diagnosticaron cáncer. Quería aprovechar cada minuto a tu lado. Inicí la quimioterapia con la ilusión de sanarme, pero el día de nuestra boda, el médico me dijo que solo me quedaban dos meses de vida y decidí no llegar a nuestra sida para no dejarte viuda en tan poco tiempo. Le robé al detective como la última voluntad de un moribundo que me guardara el secreto y has sido como un ángel que se encargó de todos mis trámites legales para que tú y tus hijos, a los que quise como los míos, no queden desamparados económicamente. Podrás disponer de todos mis bienes en cuanto así lo decidas. Tiffany, te amo y preferí que pensaras que era un mal hombre antes que dejarte viuda. Siempre tuyo, Alberto. Tiffany terminó de leer aquella carta, lloraba como una niña, pero en el fondo sentía cierta pizca de felicidad porque no se había equivocado con aquel hombre maravilloso que sacrificó todo por ella. Inmediatamente, ella y sus hijos cancelaron el paseo y se dirigieron a la tumba de Alberto, la cual visitaban cada mes con hermosas ofrendas florales en señal de agradecimiento por su amor y por haberlos protegido económicamente. Amigos, hasta aquí, hasta aquí la historia del día de hoy. Esperamos contar con tu presencia en nuestro siguiente video. Por favor, no te olvides de reganarnos un me gusta y compartir este video en tus redes sociales. Hasta luego.